Konichiwa, bienvenidos a Minisa Se nos recuerda a todos nuestros clientes que el 40% de nuestros productos tienen un precio de 49 pesos o menos Konichiwa y bienvenidos a Minisa Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y hoy les tengo un video con algo de información que me di a la tarea de checar debido a que recibí varios comentarios en mi video anterior sobre Miniso en donde varios me preguntaban sobre el área de belleza en esta tienda me encantó la atención que tienen en Miniso del centro comercial La Cúspide así que regresé y les pedí de favor que me enseñaran qué productos tienen en cuanto a maquillaje y cuidado de la piel para así mostrárselo a ustedes les recomiendo muchísimo que vayan a esta sucursal porque pueden ver que está bastante amplia, muy bien surtida y lo mejor es que no estaba rotada de gente como los Miniso del centro de la ciudad al menos a mí me encanta ir a tiendas que aunque me queden lejos sé que voy a encontrar lo que busco y que la experiencia de compra va a ser más cómoda y satisfactoria además tenemos en puerta las vacaciones de Semana Santa y nos da oportunidad para trasladarnos y conocer nuevos lugares pero bueno los dejo con la explicación de las chicas expertas que trabajan ahí les vamos a presentar un poco de nuestra gama de productos que maneja Miniso en el área tanto de maquillaje como de salud y belleza aquí podemos encontrar desmaquillante bifásico y a base de crema y también de aloe vera este se usa más para cuando uno tiene la piel muy sensible y su piel no es lo suficientemente fuerte como para aceptar un desmaquillante mucho más a base de químicos este es para maquillaje también muy waterproof cuando es a prueba de agua y este es a base de té verde que también es a base de agua igual que el aloe vera y en la parte de aquí abajo tenemos tónicos que son para refrescar, para suavizar y para hidratar esos se los pueden colocar después de salir de bañar te colocas tu tónico y ya te lo dejas todo el día lo que va a hacer es que también tu maquillaje quede más fijo en tu piel y así tengas mejor iluminación en tu rostro y tenemos mascarillas para la parte de las ojeras te quita las ojeras y te quita las bolsas de los ojos este igual es una cremita hidratante para la parte del párpado, para la parte de abajo de los ojos y para hidratar los labios igual tenemos un tónico de lavanda y de aloe vera y presentación más pequeña que igual es para hidratar el rostro, para asustizarlo y para tener una piel fresca de este lado les vamos a presentar lo que son los sueros faciales que se usan mucho cuando alguna persona se acaba de exfoliar su piel y se queda por obviedad un poco reseca se aplican estos sueros faciales para que la piel vuelva a sentirse nutrida e hidratada los tenemos a base de agua de rosas, de té verde, de jojoba y de aceite de oliva que la verdad pues tienen para lo que hacen en su piel que la deja muy suave y muy humectada tienen un super precio, igual tenemos aceite de oliva que este es más corporal es más para el cuerpo, igual lo hidrata mucho y le da mucha suavidad y estos tónicos son para hidratar, para que la piel quede más firme e igual cuando tienen poritos, igual les ayuda mucho para la pérdida de toda esa cutícula muerta del rostro igual tónicos que son para hidratar, de agua de rosas, de oliva y agua de rosas y es más intenso, ese hidratante es más intenso, igual es un tónico pero ayuda mucho para pieles ya muy, podrá desviar con muchos barritos, ya una piel muy... con mucha acluencia y les ayuda mucho ese tónico para hidratar la piel y para suavizarla y en la parte de abajo tenemos unos tónicos que esos van más de la mano para las águas para pieles ya más maduras de hecho es ácido y anulólico y les ayuda mucho a personas con niñas de exposición y en la parte de al lado igual tenemos como una fragancia que es para el cabello, para el rostro ah si, este es como multiusos porque aparte de ayudarla a la piel también ayuda al cabello, lo nutre muchísimo no olviden que aquí en Melisocuspide podrán encontrar lo que son flores, labiales, tintas de mini boni de nebles igual tenemos otras tintas en la parte de aquí, tenemos maquillajes de mini boni, BB cream igual tenemos la base de polvo, contornos, igual otras a base de arroz que son para quitar todo el brillo de la piel perfumes para dama y caballero a los pads de a base de carbón, estos son a base de carbón ¿esos qué hacen? aparte de desmaquillar quitan las impurezas de la piel entonces pues tienen una doble función que también ayuda a que tu piel quede mucho más suave y bueno espero les haya gustado y servido mucho la información si quieren saber algo en específico de esta tienda me gustaría que me lo dejaran en los comentarios para prepararles algún otro video mil gracias por ver y gracias a todos los chicos de Miniso La Cúspide por dejarme grabar y pacientemente explicarme cada cosita nos vemos en el próximo video te esperamos en Miniso Cúspide, arigato, hasta mañana bye chau